Somos parte de un mundo que organiza su existencia sobre una base de acciones redundantes. Alguien barre una vereda para que mañana vuelva a llenarse de polvo. Otro apila cubos de madera para armar un castillo que durará hasta la noche. Una mujer espía a sus vecinos. Todos ven televisión. Una mucama lauciana arma una cama. Las acciones también quedan desamparadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!